y hola que tal amigos youtubers aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted y nos habíamos quedado en que justo estamos ahora en el número 5 de la blacklist ya nos faltan 5 nomás ya estamos con Webster hemos hecho justo en el anterior vídeo una de sus carreras ya que habíamos vencido justo al número 6 de la blacklist e hicimos este sprint ahora vamos vamos a hacer estos de acá las cabinas de peaje a mí siempre me gusta hacer primero las cabinas de peaje y siempre lo he estado haciendo en el gameplay así que bueno vamos a hacer vamos ahora que tengo el Lamborghini pues es mucho más fácil a mi parecer y bueno también aparte de que mucha gente ya me estaba pidiendo que termine Need for Speed pues ya hay que terminarlo ya creo que como dos años lo tengo este juego y no lo termino y otros juegos más que también me he dejado en stand-by y tengo que terminar así que vamos a ver cómo nos va ay ya me choqué lo único malo es que el Lamborghini últimamente no sé por qué me estoy controlando medio mal o bueno lo siento si no ah shit shit really nigga really ay no puede ser me pone el freno el carro de mi arco les ya no ya no no creo que pueda ser con treinta y tantos segundos ay no a ver a ver a ver a ver no sé qué tan lejos está exactamente en el mapa la siguiente línea de peaje pero pero con ese choque que me acaba de mandar en el puente no creo que llego uy si llego pero creo que llego no sé ah si si llego si llego si llego si llego a las justas pero llegué oye vámonos acá ah ah atención atención aguanta aguanta eso no 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 yo no sé cambiar de cara de cual nos pareció en el juego nunca lo veo de eso que a mí me toca la bocina la gracia uff ok vamos a la siguiente no 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 Ah, ok, no sé, se me hace muy difícil manejar el hamburguesa, ¿o qué fue? ¿Eso? Creo que también debo repotenciar a mi Toyota Supra para, por si acaso, ¿no? Si no fui. Vamos, eso. ¿Qué sé? Señor. ¿Qué sé, pinche investista? Ah, oh, oh, oh. No está dando la vuelta. Vamos, vamos. Espero hoy día mismo terminar este temple ya. Ya que estoy casi por terminarlo, sinceramente. Me gustaría hacerlo así, completamente. Vamos, vamos. ¿En serio? ¿Por qué me paro chocando siempre con los taxistas a pesar de tener tiempo para esquivarlo? ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, eso. Ahí está la meta. Pensé que iba a ser más lejos, pero ya llegué. Ok. Vamos a la siguiente Rapidísimo Siguiente peaje Vamos al siguiente peaje A ver, espero que no me toque tan difícil Como hace un rato Arrante por fiesta Un poco de nitro Listo No, no, no Eso Vamos Bien Eso es No, 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 no No, no, no Mejor así Eso No, no, si voy a sacar la mugre Mejor preferirle que me respawnee Por un momento Ahí fue muy dura Muy dura El choque sobre Me dio Bien feo la vuelta What the fuck No sé qué pasó No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 sé por qué no puedo Contragarlo como quiera Eso 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 es Eso es Eso Qué bonito Qué bonito Dí esa vuelta Sin salirme De la carril Derecho Eso No Espacio 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 Eso Eso Wow No, no, no Ah En serio Ah Eso Vamos 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 Eso 36 segundos Para el siguiente Qué tan cerca está No Está ahí Ah Ok Llegué Y falta un minuto 45 para el siguiente Vamos Entonces El otro está más lejito Eso 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 Pero Lo atajo Creo que Ya estoy aprendiendo A controlarlo Ya Ya lo siento Siento el poder Oh Siento Dime que me metí Por el lugar equivocado No Digo No me digas Que me metí por el lugar Oh Fuck 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 Creo que Si voltea a la derecha Si 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 Ok Ok Ah Y claro No puedo ir por ahí Oh Llego Ok Ok Creo que fue un atajo Sin querer queriendo Pensé que me iba a meter Por Oh Shit Oh Pensé que me iba a meter Tan más de controlarlo Pensé que me iba a meter Por el lado equivocado Pero no fue así Por suerte Pero faltan 33 segundos Así que hasta la mitad Ahí Ah Vamos Y Llega Vamos a la siguiente Esa es que la policía me está fregando Eh Ya está este Vamos a este Acá Siempre voy atrás para adelante En las carreras Vamos Ay no me salió Ahí el arranque Power No importa Vamos por aquí Que más fácil Eso Si ibas por la derecha Es mucha vuelta Más rápido Ir por aquí Oh Por la izquierda Por la izquierda Uh A las justas No me chocé bien Pero pero sí Joder Oh Más rápido Más rápido Y bueno Un minuto diecisiete Al siguiente No 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 Eso Uh Carril derecho Respetando las leyes Si se han dado cuenta Paro yendo por el carril derecho No me estoy metiendo Por cualquier lado Al menos que necesite Pero después estoy yendo Por el carril derecho Respetando las leyes Que la policía me dio A la policía me dio No importa Muy bien No he perdido Mucha velocidad No No Eso, eso El camión de troncos Odio los camiones de troncos Y todos los camiones que aparecen aquí A menos que te lo pases por debajo Ahí se echó Perdón señor 1 minuto 30 No, no, no Policías, no ¿En serio? Policías, no No quiero policías, por favor Bueno, si no Si me vienen los policías, intentaré ser parte de los hitos Si es que aparecen, claro Si no, pues sigo con la carrera Estamos bien Buen tiempo, buena velocidad No me choco Bueno, no me choco mucho Uuuh, que seria Que me voy contra el Uuh, justo contra ese muro Ahí ya fui Vamos por la derecha No sabía que iba a ser Eso es Eso No, policías No, policías No, policías Anda No Qué injusticia Muerte 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 Me queda Un minuto 10 Para llegar al otro Uuuh De roce con el muro ¿Has visto? Que tengo alas Es que me tomé un Red Bull Y que te da alas Uuuh Parece que vamos hacia los muelles Me gustaría que viseis a los chicos del puerto Uuuh 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 Espera, ¿dónde estoy yendo? ¿dónde estoy yendo? Ok, por acá No sé por dónde me estaba metiendo Pero creo que en el C.O.C. tiene que ir por ahí Ok Ok Charlie 18 Eso Ok, ya Llegué, pero los policías van a estar ahí Así que Uuuh Vamos a hacer los hitos ¿Qué dicen? Ok, vamos a destruir cosas Vamos a destruir cosas ¿Tienen que destruir cosas? Vamos a destruir cosas Por acá no hay nada Jajaja Ven para acá ¡Acapa de pasar! Eso Voy a darle un poco de espacio Acaba de chocar con 11.000 A ver, ¿qué más aparte de eso Tengo que chocar? Tengo que hacer, ¿qué? Tengo que hacer, ¿qué? Bueno, tengo que hacer cosas Hacer un tiempo de no sé cuánto ¿Qué fue ahí? ¿Se chocó algo? ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Se fue Eso Bueno, no quería hacer los hitos con este carro, pero... Alguien... ¡No lo saben! ¡Uff! Fuera Muchos carros amarillos Taxistas Y más carros Jajaja Tengo que llegar a un millón de puntos No es tan difícil Pero... Tengo mucho tiempo Se me escapa Voy a hacer los 104 Si salen de la zona, traten un perímetro Ignorad lo que dije, lo veo Estos están descafándole Aflojad y esperad a que se despeje A ver... ¡Auuu! Eso, me dolió este lado Detención negativa, seguimos viviendo Tengo que destruir objetos Pero necesitan cosas grandes O carros Eso es, vehículos Más que mi carro está hecho de... No sé... De concreto De adamantium No le pasa nada El paraderito, no? Que se quiebra un poquito Eso ¡Uff! ¡Veo! 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 Tú no tienes, bolu... No tienes ni nada 1-23 Ciego por la izquierda Teníamos todo El otro tipo de izquierda Porque si no paso las cosas Para calibrarme, la policía Preparar puertas de control Lo he perdido Eso es Adreso de unidades De presión de vista al vehículo A todas más unidades llevándolo hacia aquí, tenemos un bloqueo. Le cortaron a la de... a la de la base. Le... Ahí hubiera el bloqueo. Al bloqueo, bloqueo. Este bloqueo, ya se fueron los de bloqueo. 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 Y se fue el bloqueo. ¿Dónde están los policías? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde están los policías? Está mal. Bueno, los policías lo haré después. Vamos a la siguiente carrera. A ver. ¿Qué hacemos ahora? Hagamos una de... Esta de acá de sprint. Vamos a hacer esta de sprint. A ver. Vamos. 3, 2, 1... Chao. Muy bien, chao. Me voy de frente. Cuidado, cuidado. ¡Woohoo! Un saldito. ¡Woooh! ¡Aww! ¡Aww! ¡Cuidado! ¡Uh! Eso es eso. Está muy bien. Eso es. Sinceramente con este carro es muy, muy fácil ganar las carreras. Pero... Bueno. No es trampa también. Después del juego te permite hacer eso. Ah, me corta. Ya está hecho. Eso es. Buscando los atajos como siempre. Vamos por el medio. Vuelta a la izquierda. Por el paseo amarillo. Ya que tantas veces se pasa por acá. Ya no es este el nombre. ¡Atención, canal 2! ¡Uta madre otra vez! ¡Uy! ¡Soy policía! ¿Y por qué yo? ¿Y los otros 3 días atrás? No existen. Es que es gracia. Los 3 días atrás ni siquiera les todo lo importan. Son los 3. ¿Por qué lo perseguimos? Los 3. No, no, no. Bueno, pues. Así será su cariño. ¡Oh, shit! ¡No! Se hace. ¡Ah! Yo quería pasarme por ahí. Y la poli justo me cae. ¡No! ¡Agárralo, pues! ¡Agárralo! ¿Por qué no lo agarras el rosadito marisco? Y tú justo lo metes ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Déjame pasar. Bien, te pasé. ¡Uh! ¡A las luces! ¡Chao! ¡Aaah! Tengo que librarme la poli. Tengo que librarme ahí porque hay mucha cosa. ¡Oh, negro! Algo en el día de hoy. Recibi el aviso. Estoy con la persecución. Malgo con esos carritos. ¡Uh! Alcance. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! Vamos, quiero librarme la poli. Porque. Para hacerlo después con los hitos. Como siempre se hace. Acá. Oye, ¿qué no les hizo nada al barco? ¿Qué fue? No les hizo nada. Estos carros ahora de poli me vienen. Gracias. Déjenlo en paz. Madre pocos. Déjenlo en paz, amigos. Lo seguimos. Oh. Eso. Oh. Eso es. Déjame, déjame. Oh. 8 por ahí. No. Déjate. Viene allí. Pero me lo volví a eso. De chiripas. Ni un solo de rampa, el policía. Tengo una unidad matida. No. Ah. No estoy en condición 3. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Bueno, creo que mejor hago los hitos, ¿no? Ya que... No. Oh. Oh. Bloqueo, 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 bloqueo. No. No lo... No lo metes a que había llevado a bloquear. No veías nada. Oh, sí, bebé ¡Chao! Bueno, ya Evadidos totalmente Bueno, me voy a ocultar por aquí Puta madre He evadido, he evadido No me encuentras, no me encuentras Chao, chao No, bebé ¡No! ¡Policía estúpido! ¡Au! Ven acá, puro Muere, puto No, ¿dónde está la gasolina? Mira, ¿dónde está? Evadido Ocultándole Vamos, 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 vamos Para dejarlos ahí, no más porque ya se alargó ¡Policía estúpida! ¡Policía estúpida! ¡Muy bien! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Bueno! ¡Ay, que me hace hablar esto! El sospechoso tiene que estar escondido en la zona ¡Ajá, ajá! Las unidades deben seguir un código 6 hasta nueva orden Bueno, listo Entonces, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esa parte de Need for Speed Más jugante ¡Cállese! Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Miren ese pelado Se parece, sinceramente se parece al de Al duro de Matara ¿Cómo se llama? Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks O me estoy equivocando Bueno, debe ser ese, no sé Nos vemos, chao